¡No! ¡Mi familia! ¡Te cuiden! ¡Va, hombre! ¡Espérate! ¡No! Solo una cosa un testigo, solo una cosa peor para Navidad, ¡tiene mi familia! Esperate, espérate, ¡es Santa Claus, no es Dios! Estoy pensando que me ayudezco, mi familia mía, ¿no te viste? Solo una cosa peor para Navidad, no es como mi familia, No, por favor. Aguress. Pire un talón de lleno. No, si me Guevete, cabete. Sí, no me caste. Esp skating aguant好了, ay, me cueva. Me an dijas sin una hesitate, pero si me quitó mi amor. ¿Aquí se entiende? ¡No! ¡Ay! ¿Pero qué? ¡Ay, pero mi hija! Yo le cumplo deseos a los niños. Este maje me está pasando la cara. ¿Te aportaste bien este año? Sí, muy bien. Creo que no. Por lo que te está pasando, no te aportaste bien. No le pegué a mi esposa, ¡pero solo una vez! ¡Una vez! ¿Quién salió? ¿Puedes contestarme con mis cinco parcelas de socorro? ¡Una despección! ¡Marranita! ¡Marranita! Llegué en el otro año, todo el día. ¡El otro año! ¡Tal vez podemos! ¡Me necesito algo ahora! ¡No, no! ¡Mira, tengo amigos esperando, por favor! ¡No, no te esperen, no! ¡La seguridad! ¡Por favor!